¡Buenos gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a una pequeña demostración de este título llamado Orten Was The Case Un título que está en G.Round y vosotros también podéis jugar entrando en la página web, descargándoos la plataforma y descargándoos esta demostración Vamos a ver qué es lo que nos ofrece el juego, lo he estado viendo y la verdad que es un juego un tanto peculiar, es raro, pero es llamativo Así que vamos a darle a nueva partida y así os enseño un poco lo que nos ofrece este juego, bueno, esta demostración Ritual Site, día 1 Como veis abajo me pone que pulse F12 para hacer un submit del feedback, para ver si hay algún error o alguna cosilla Bueno, vamos a ver de qué trata el juego Son unos bichos raros Una explosión enorme We died it Orten Sundai, 11, las 11 y 5, 5000 años más tarde Tía, pues sí que avanzaron en la historia Madre mía Vale, aquí tenemos a nuestro personaje Vamos a ver Como he dicho, es un personaje un tanto peculiar, vale A ver qué pone ahí Mod Psycho Aiken Kelaren Vale, vamos a ver, vamos a ver cómo funciona esto ¿Eso qué es? ¿Una gorra? Sí, creo Ah, vale, me puedo cambiar de gorra Un pequeño Una pequeña animación, está chula Vale, esto parece un cagadero Parece un baño A ver qué noticias hay Igual hay nada Igual se vuelve a poner otra en el mismo estado que estaba Bueno Hay una foto aquí de 50 Cent Muy Muy gráfico Los amigos Vale, pues nada Vamos a salir de aquí A ver Welcome to Orten Bienvenido a Orten Aquí el tiempo Unfalls in real time The time when Vale Los NPCs viven su vida Recuerda chequear Esto con frecuencia La T Y tabulador Vale La T Nos enseña los objetivos Busca Psycho In the Bike Celar Que me imagino que será Que busquemos Pues Necesitamos un amigo Vale O un amigo nos necesita Busca Psycho En el Bike Celar Que será Esta zona de aquí Y luego el tabulador Que es para los objetos Bien Son las 11 y 16 No sé exactamente Si el tiempo cambia En algo específico O que Estás perdido No No Estoy perdido Vale Podemos saltar Que no lo sabía Stop at edges Hop 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 Eh Hay un tío aquí A ver Nos está buscando Algo Que feo es Alfa Bravo Fuego En el agujero Score 3 Vale Esto lo había visto Podemos coger el balón Eh Con la F se lanza Y con la Q se suelta Vale ¿Qué ha pasado? Hola Con la Q se suelta Oh Oh No Qué mal tío O sea Dice que El La puntuación máxima Vale Que hay El score Que hay La puntuación Es un 3 Es que es chungo Darle Porque el balón Se va hacia atrás Y además Como el juego No tiene como Una perspectiva Específica ¿Sabes? Quiero marcar una Pero es chungo Vamos Marca una A ver si desde aquí No Demasiado lejos Hop 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 Buah Es que no No llego Es que me 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 gusta esto Porque quiero ver Si entra Porque se supone Que sí que entra Pero es difícil A ver Nos colocamos Y nada A ver señor Me estorba Gracias Nada La lanza Muy Muy baja Y cuando estamos cerca La baja La lanza Muy Muy alta Pero al final Acá Chocando Y no entra ¿Ves? Choca con el aro Igual me tengo que poner Un pelín Más atrás Es que si me ponga atrás La lanza hacia la derecha No Vale Me voy a poner aquí Y lanzar No Ya sé que Es que me estoy centrando mucho en esto ¿Vale? Pero es que no sé por qué Quiero meter Una bola En la canasta Se puede Yo lo he visto He visto que se puede Y no voy a ser menos He visto que se puede Casi Casi Pues no sé No sé cómo la meten En el vídeo Pero yo he visto un vídeo En el que el tío Se pone a hacer esto Y mete la canasta Y además creo que mete varias Ojo Es que tira muy raro el personaje No tira centrado Creo que ya le pillé el truco Uy Casi Casi Vamos No entra tío ¿Por qué no entra? Pero si es que está ahí O sea Es como que resbala fuera No entiendo muy bien El Ah Que le dé a la pelota Paso Ya me he lidado mucho con la pelotuca Eh Hola señor Paso por delante de ti No te das cuenta Que cara más turbia De pig Lo pones como un asesino En un videojuego Y da el pego Bueno Pues saltamos Aquí Ni se paga Ni nada Hola Que guapo Tío Esto es la primera vez Que veo un juego Mira Se sube en la barandilla Y hace Bueno Antes lo hizo Ahora No me deja hacerlo Pero Hacía como que Estaba haciendo equilibrio Sobre Sobre la barra Y se sienta Como Que no quiere la cosa A ver Si tocamos la esta Nos electrocutamos No parece A ver Que hay aquí No hay nada Y allí Habrá algo Tía Que grande Se ve esta zona Hay unas escaleras Aquí a la derecha Pero creo que Esas escaleras Simplemente Están de adorno Porque no hace nada Tampoco No me sale Iconito Ni nada Posente Agua Párate Guau Mira que bicho Hay ahí En el agua Brutal Hostia Que viene Que viene Ese bicho No da Muy buena espina Por cierto No se que hemos hecho Con la palanca Habremos bajado De las escaleras Joder No me deja pasar No No hay unas escaleras Bajadas Ni nada Que viene Que viene Vale Pues no se para que sirve La palanca esta Pero Se gira sola Después de un rato Yo creo que Algo hace Pero no se el que No se que será lo que hace A ver por aquí Hostia Bueno Sabemos que por la corriente No se puede pasar Y por aquí Tampoco es que haya Nada Nada así Que nos llame la atención Para ver Que podemos hacer Por cierto El tío ya no está Que coño Le ha pegado Le has pegado A este viejo hombre Man I fuck it up Callate Vaya Le está dando De golpes Ey caballero Ey What's up Ten cuidado Ahí Si Si Ten cuidado Ahí dice Bueno Ya hemos investigado Esta zona Aquí no se Eh Que es esto Una rata Muerta Que bien Que ilustrorio Todo Anda Mira Que por aquí Hay una salida No sabía Que por aquí Había una entrada Nos lleva arriba Ah Todo tiene sentido Hello there Vale Unas llaves Creo Pocket items Yo pick it up A pocket Y pens Eh Tú tienes Dos pockets And Eh Solo Carry Two Vale O sea Con la E Se usa Con la R Presionando la R Vale Espera Vamos a mirarlo En el inventario La T La Rata Y un cuadro De los amigos Vale Nada Vamos a seguir buscando Por aquí A ver que Un pene Ah Que esto Ah claro Que esto es una pared Tío Pensaba que era un suelo Esto Claro Y la tía está subida En un tejado Sentada Claro Es que se veía raro Antes Se veía raro No 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 ubicaba TMC Signet Gordo Me suena De haber visto Ese Graffiti En alguna parte No sé Si lo habrán Cogido De alguna Otra De algún Otro Juego O tal Pero me suena Un montón Vale La verdad Que el juego Está interesante Tiene cositas raras Pero está Interesante No deja De tener Cosas raras Soy The pig Vamos a probar Con otra Soy Gunnar Vale Pues si Gunnar No funciona Pues no sé Soy Vela Vela Tampoco No che Vamos a probar Con más Soy Zippy Si no Pues Madeline Ahí Pues no sé A ver Creo que por aquí Se puede subir Qué chulo Tío Me gusta mucho Cómo está Recreado El juego Así Con estos gráficos Se ve Se ve Diferente Me gusta Se ve Chulo Wow Se puede subir Infinitamente Y se puede Entrar en la Casa de la Gente Y Coger aquí Una porra Y robar A todo Dios Nos vamos Por cierto Hay una mujer Ahí Haciendo yoga O no sé Game over ¿Por qué? Hemos muerto Y no sé cómo Ni por qué No sé si es que hay que salir En un tiempo límite O qué Pero En fin Vamos a dejarlo por aquí Señores El juego me gusta Es algo Diferente Que nunca había visto Y me llama la atención Me incita a jugarlo Y de hecho Es que me gustaría jugarlo Cuando salga completito Porque tiene esa esencia De puzzle De búsqueda De intriga De saber Qué es lo que está pasando Así que Vamos a dejar por aquí Este vídeo ¿Vale? Y nada Si os ha gustado Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Os dejo abajo En la descripción Del vídeo El link Para que podáis Ir directamente A g.round Y bueno Pues si queréis Saber más información También os dejaré El link del juego Si es que está En Steam ¿Vale? Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Adiós